Momentos de pánico vivieron cuatro personas en medio de un incendio que se registró el mediodía de este miércoles 26 de mayo, el cual consumió un local comercial ubicado en la carrera cuarta con calle 17 centro de Valledupar. La conflagración alcanzó a generar zozobra entre los comerciantes del sector, quienes con preocupación observaron como las llamas consumieron gran parte de la banistería que allí funcionaba. Una de las cuatro personas que fueron rescatadas por los bomberos comentó cuáles habrían sido las causas del incendio. En el evento no se registraron heridos, pero hubo pérdidas materiales. La emergencia fue atendida y controlada por unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar.